No, mira, yo siempre digo que la provincia por cada peso que debe también tiene tres pesos que le va a ingresar, eso lo hemos visto, es una provincia que estuvo constantemente en obras, que ha generado fuentes de trabajo, que ha dado estabilidad a los docentes. Yo creo que es una gran provincia y es una de las provincias menos endeudadas. Creo que siempre tenemos que ser críticos, pero no hay que mentir, hay que trabajar. La gente nos ha elegido a cada uno de los sectores políticos para trabajar. Ha elegido a un sector para que esté en el gobierno, pero también ha elegido una legislatura para que controle a ese gobierno. Creo que tenemos que generar puentes de diálogos, que tenemos que sentarnos todos y ponernos a reflexionar sobre qué es lo que la sociedad necesita. Yo esto ya lo he dicho también anteriormente, no nos sirve de nada que salgamos por los medios quizás a criticarnos y a decirle a mí, como digo, a mí me parece que la provincia está bien, a vos te parece que estás mal. Digo, trabajemos en puntos en común. Yo creo que la provincia de Santa Fe es una gran provincia, una provincia que realmente ya estaba despierta de hace mucho tiempo que despertó porque es una provincia con gran cantidad de políticas públicas para los distintos sectores de la sociedad, para los adultos, para los adultos mayores, para los jóvenes. Gran cantidad de oportunidad para los jóvenes a través de los programas de ingenia, a través de los emprendimientos. El programa Emprende Joven ha sido espectacular porque no solo te dan un aporte no reintegrable, sino que además te dan todas las herramientas para llevar adelante un negocio, para que vos puedas insertarte en el mercado. Ahora, esta falta de diálogo a la sociedad evidentemente hace que se muevan los cimientos más estructurales que tienen que ver con los ingresos que necesita para la subsistencia. ¿Por qué no se dan estos diálogos? ¿Por qué se están realmente mirando para conocerse los funcionarios actuales con los salientes? ¿Por qué hay una falta de compromiso de ambas partes? ¿Por qué hay mezquindades políticas? ¿Cuál es el error? Mirá, yo te puedo decir que el Frente Progresista tiene un gran compromiso con la sociedad. De hecho, en la transición siempre tuvo las puertas abiertas de cada uno de los ministerios para que se acerquen a hablar, a conocer cuáles eran las realidades, cuáles eran los programas para seguir implementándolos, también para que puedan conocer la situación y ver si realmente quieren hacer algún cambio. Esto no ha pasado. A la legislatura ha ido el presidente, Alberto Fernández, ha dado un discurso muy conciliador, cuando lo escuchamos al gobernador no fue tan conciliador ese discurso. Creo que nosotros, desde el Frente Progresista, digo particularmente también en mi caso y creo que en el caso de la legislatura, estamos todos dispuestos a trabajar para que el gobierno le vaya bien porque en definitiva le va a ir bien a la sociedad. Y eso lo ha demostrado con la sanción de la ley tributaria. Por supuesto que a la ley original que ha enviado el gobernador a la Cámara de Senadores le han hecho muchas reformas porque no podemos permitir que una reforma tributaria asfixie a los contribuyentes, no podemos permitir que asfixie a los generadores de trabajo. Entonces se le ha hecho algunas modificaciones, pero se ha aprobado porque bueno, se entiende que un gobierno necesita de los impuestos para generar obras, para generar programas. Pero como digo, nosotros la herramienta se la dimos, ahora también la sociedad va a evaluar si esos impuestos se transforman en obras, en distintos programas de trabajo, en distintas herramientas para una mejor calidad de vida. creo que la intención está y que todo necesita acuerdos, consenso. Como digo, la sociedad ha elegido y ha distribuido el poder y creo que eso es muy bueno porque los distintos sectores políticos nos tenemos que sentar a conversar. El gobierno del Frente Progresista que se fue, digo, de su función ejecutiva, tiene una mirada muy keynesiana de su realidad. Digo, con intervención del Estado para que regule algunas situaciones y los que entendemos la política desde la perspectiva de que el Estado tiene que brindar igualdad de oportunidades, nos parece lo más adecuado. que intervenga en la función social, económica, cultural, económica fundamentalmente. ¿Este gobierno tiene esa misma mirada, este gobierno provincial? Y esperemos que la tenga, porque es importante que el Estado esté acompañando cada una de las medidas. Que el Estado esté acompañando la economía es fundamental. que, como dijiste, que esté presente en la cultura, porque muchas veces la desigualdad es importante y si no tenemos el Estado para cubrir esas desigualdades, la brecha siempre es más grande. ¿Y la sociedad entiende que todos debemos tener la misma igualdad de oportunidades? Porque da la sensación de que hay sectores de la sociedad que tal vez miran de reojo, con recelo, cuando uno le da el Estado, le brinda herramientas, sus oportunidades al otro, dice, pero le están ayudando a tal y a mí no me están ayudando que soy el que contribuyo, el que aporto. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que, como digo, nosotros tenemos que tomar medidas que colaboren con todos los sectores de la sociedad. Porque también, por supuesto, el que paga sus impuestos quiere algún beneficio. Pero yo creo que eso es lo que ha tenido el Frente Progresista. Que en sus gobiernos ha colaborado con todos los municipios y comunas y a través de esos municipios las obras han llegado. Un gobierno que invierte en una ruta le está dando oportunidad a todos los habitantes. Seguro. Cuando se invierte en educación, también. Sí. Jiménez, ¿está sólido el Frente Progresista? Porque, digo, cuando uno abandona el poder, siempre hay algunas situaciones de roces, algunas situaciones de gente que tiende a abandonar, otros que tienden a incorporar. ¿Cómo está el Frente Progresista? No, no, no. Está bien, está bien. Por supuesto, como siempre, puede haber diferencias entre distintas personas. No somos un frente. En algunas cosas podemos pensar igual, en otras podemos pensar, obtener algunas diferencias. Y eso es lo que siempre enriquece. Seguro. ¿Usted es una mujer del facendinismo? El denominado facendinismo. Sí, sí. Totalmente. Sin duda. La verdad que el trabajo que ha hecho el vicegobernador es importantísimo. Mirá, los últimos encuentros que hemos tenido con instituciones, la verdad que se nos caían las lágrimas porque la gente, el agradecimiento por la colaboración de tantos años, ya en su trabajo como senador, como diputado, también como ministro, ha sido muy reconocido. Fue ministro de la producción. No solo por las localidades del departamento de las colonias, sino obviamente por toda la provincia. Y lo mismo también ha pasado en el caso del vicegobernador porque nos ha ayudado muchísimo y también ha ayudado mucho en las gestiones para las obras que llegaban a los distintos pueblos y ciudades de la provincia. Para nosotros es una persona absolutamente inteligente, indispensable, y fue uno de los hacedores del Frente Progresista, el ex vicegobernador. De hecho se materializó en la casa de él. En la casa de él, con la presencia de Hermes Binder, ya hace cerca de 18 años, mucho antes de que se forme el Frente Progresista bajo la concepción de lo que se imaginaba en su momento. Sí, la verdad que es una persona brillante que hoy lo va a seguir acompañando, pero desde otro lugar, porque ahora está como presidente del radicalismo, del radicalismo provincial, así que sabemos que va a ser un gran trabajo. También estamos en esto de unirnos, de trabajar todos juntos, que creo que es lo más importante. Y bueno, tenemos un gran presidente. Bien. La última, para no abusar de su tiempo. Digo, ¿están en receso legislativo ahora? Sí, no hay sesión. Estamos, de todos modos, en el periodo extraordinario, por lo tanto, para sesionar debemos esperar el mensaje del Poder Ejecutivo con el orden de temas a tratar. De todos modos, nosotros no paramos, Freddy, seguimos trabajando, recorriendo nuestros pueblos, nuestras ciudades, trabajando con las instituciones. De hecho, hubo reuniones con las autoridades locales. Y hoy estuvimos visitando al Intendente. La verdad que San Carlos es una gran ciudad, una ciudad que tiene una administración impecable. Ya lo hemos visto también con Jorge, y bueno, sabemos que Juanjo sigue por ese camino. Así que para nosotros es una gran alegría que nos haya recibido haber podido charlar con él, porque sabemos de su compromiso de trabajo y de lo que realmente, todo el empeño que le ponen para que esta ciudad siga avanzando. La verdad que es una ciudad muy linda y siempre digo, muy bien administrada. Y eso se nota, ni bien entramos a San Carlos. Con buena gente. Nos alegra. Primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Seguramente debe haber una serie de prioridades en proyectos a presentar o iniciativas a contemplar que beneficien, que modifiquen, que nos intenten dar mejor calidad de vida a los santafesinos, o en particular a esta gente del Departamento de las Colonias. ¿Cuáles son esos proyectos con los que se va a trabajar? ¿Uno o dos como bandera? Tenemos unos cuantos proyectos ya en vista que vamos a ir trabajando a lo largo, por lo menos de este año. Bueno, estuvimos trabajando ya con el tema educación en lo que es el traslado a docentes y alumnos de núcleos rurales. Eso lo vemos en zonas donde hay, en pueblos y ciudades donde hay mucha zona rural. Muchas veces es difícil llegar a estas escuelas, entonces se le paga el traslado a los docentes. Y queremos que eso esté garantizado, ni bien comience el ciclo electivo. También vamos a trabajar en otro tema de educación, que es en un programa para los niños con altas capacidades, que muchas veces no está regulado en la escuela o no se sabe cómo trabajar con estos niños. Nos hemos reunido con mamás de niños con altas capacidades y nos han planteado esa problemática. Así que también ahora en el mes de febrero vamos a tener una reunión con ellos. Vamos a trabajar en un proyecto también para reducir el costo de los alimentos para celíacos. Estamos trabajando también, ya lo estamos pensando y estamos concretando reuniones con algunos ingenieros, expertos en el tema, porque queremos trabajar en algún programa que incluya obras de infraestructura para la zona rural de nuestros pueblos y nuestras ciudades, para mejorar las zonas productivas. El departamento de las colonias es una gran zona productiva, entonces también queremos mejorar la infraestructura de nuestra zona rural.